Para ustedes, La Gata Bajo la Lluvia, Grupo Compacto y puro RPP Music. No te voy a molestar, Tu suerte estaba echada, Ya lo sé, Y sé que hay un torrente, Dando vueltas por tu mente, Amor, Lo nuestro solo fue casualidad, La misma, ahora el mismo, Julevar. No temas, no hay cuidado, No te hay culpo del pasado, Ya lo ves, la vida es así, Tú te vas, y yo me quedo aquí, Lloverá y ya no seré tuya, Seré La Gata Bajo la Lluvia. Baullaré por ti. Amor, 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 Amor,